Las cuatro eran cuando levantamos, empiezo a flotar el fuego y le puse el cafecito, el frijolito, empecé a echar desayuno. Antes llovía bastante y ya este tiempo, ya lleva como unos cinco años que el clima tarda un poquito el invierno y de ahí cae otra tormenta. Si siembra aún ese cultivo, llueve, ahí va por estar arriba y si no llueve no le sacamos nada. Y así pasó con el jilota también, no pudo salir jilota en la milpa porque no está lloviendo. En ese tiempo no había trabajo. En ese tiempo por una parte que la niña salió desnutrido en viento porque no estaba en escasez de comida. No lo sabía yo. No lo sabía y en el hospital dijeron que desnutrición tenía la niña. José Juan, buenos días. Aquí te hago entrega del carnet, donde está tu nombre en concreto, el municipio que es Jocotán, la comunidad a la que pertinencia en Cernarajo. En la parte de atrás está el número de integrantes del hogar y la cantidad que vas a recibir en cada conferencia. Y eso es mi niña, los mandé al estudio y yo bajé al banco a recibir esa ayuda que me están dando. Siento muy agradecido porque uno baja a Jocotán a recibir y de ahí dice comprar uno. Uno compra todas las cosas, todo se beneficia a uno también. Hay para unos 15 días de tener esa alimentación. Toda cosa que uno haya de la alimentación, se sienta uno a comer con la familia, bien contento, bien alegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!